¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? ¿3 más 2? El tonto le dice 7 y el sordo dice, ¡desde aquí te brinco! ¡Pues te equivocaste en el podcast! Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a la... ¡Yo, ho, ho! Saludos, este... Banda, podescuchas, bucaneros, navegantes, como dice Tuxmax de los mares. Una vez más estamos aquí en la hora del bucanero. Yo soy el muerto del navegante y la tripulación que está deseosa y se le cuecen las habas por hacer comentarios. Y me acompaña, una vez más, los novatos, nuestras fuerzas básicas del Verborrea. Chico Paceve, Nets. Buenas noches, ¿cómo están? No te escuchas. El Alferes. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué sé? Seriedad, buena seriedad. Pon la seriedad en esta mesa. Y el vigía de... El vigía de esta tripulación. Buenas noches. Lipa María. Lipa María sigue con el ejemplo. Ulises el Marino. Bienvenidos a este programa, espero que lo disfruten. Ese fue el Contramaestre. El Contramaestre. Y el Capataz. El hombre que a latigazos mueve a todos los negros, blancos y chinos de este barco. Así es. Ya crecimos, ya tenemos también chinos. Ya también. Sí, teníamos negros, arios, ahí en el cuarto de máquinas con Tuxmax. Que no nos acompaña, pero tenemos también arios. Y ahora chinos. Llegamos con chinos. Ahora sean bienvenidos, esperamos disfruten este nuevo episodio. Ah, y justamente llegó Tuxmax a los mares. Lo dejaron salir los arios. Y Tuxmax a los mares está con nosotros. El ingeniero, el hombre que está abajo en el cuarto de máquinas. Salió a nadar. Pero justo a tiempo, güey. Justo a tiempo. Con una sirena. Un sirenito, quién sabe. Y el maestro de armas. Te gustan a ti, güey. Chingale. Y haciendo un homenaje al maestro de armas que le encanta siempre buscar pleito. Que el día de hoy uno se encuentra. Tata Patilla Blanca. Tuvo... Tuvo lucha. Como Chetoman. Hoy tuvo presentación. Ah, y por eso dio la cabeza. Sí, sí, sí. Le metieron una... Una chetiza. Le hicieron cheto. Una chetiza le metieron. El rey de los siete mares es Aquaman. No lo es. Es Jack Sparrow. Aquaman tiene tibujones blancos. Jack Sparrow tiene el perla negra. Ah, claro que no. Es Sirenoman y Chico Percebe. Tienen el bote invisible. Geek. Y Geek. En este resumen... El primero hablamos de películas y de cómics. Ahora vamos a hablar de... Un poco de seis de la visión de este año. Que... Aparte de los estrenos de... Nuevas temporadas de The Walking Dead y... Horror Story, ¿no? America Horror Story. Ah, Horror Story. De Game of Thrones. El final de Breaking Bad. El final de Breaking Bad. El final de Breaking Bad. Tenemos aquí un especialista justamente... Que nos puede dar un resumen de esa serie tan atascada. Tus manos de los mares. Muy buena. A ver, ¿qué traes contra Breaking Bad? No, nada. Platícanos. Véndemela, güey. ¿Te la vendo? Para empezar, güey. El personaje... El personaje principal, güey. Es el papá de Malcom, güey. Dicen que se rifan, ¿no? Que actúa súper bien. Sí, cabrón. La verdad es que sí. Yo siempre... En toda la primera temporada, güey. Esperé que sacara un chiste, güey. Pero así de que... No, no mames. Ahorita va a salir Malcom, güey. Y van a ser un pinche chiste. No mames, qué teco. No, yo he escuchado buenas críticas. De tal vez era eso, güey. Que iba a sacar un pinche chiste en la primera temporada. Bueno, pero a ver. Yo no conozco Breaking Bad. Son cinco. Son cinco. Yo no conozco la serie. ¿De qué trata la serie? Ahí te va el contexto. Exacto. Es una persona que... Es un químico que ha ganado premios Nobel. Ha sido una persona muy destacada en el ambiente de la química. Es el químico alto. Ajá, exactamente. Pero para mantener... Él decidió tener una vida familiar en lugar de una vida de éxito, ¿no? Entonces, para mantener a su familia, él da clases en una secundaria y por las tardes da clases, da... Trabaja en un, este... Centro de lavado. Centro de lavado de autos. Oye, y el no le alcanzó. De cajero. El dinero del no. De cajero, nada más. Y a veces se la rifa sacando los carros. A lavar los carros. Pero entonces se da cuenta de que tiene canchas de fútbol. No, no, güey. Y no fuma. Y no fuma. Entonces, este... Ah, para parte... Sí, sí, con Hans Mocker. Su cuñado... Calma, amigo, calma. Su cuñado es, este... Agente de la DEA. Ajá. Entonces, en una... Bueno, cuando descubre que tiene el cárcel en el pulmón, pasan una serie de cosas y le dice a su cuñado que lo quiera acompañar a una redada. Y lo acompaña a la redada, este... Entran a un laboratorio clandestino y en el laboratorio, él está afuera, o sea, su cuñado entra y le dice que espere afuera en lo que registra en el área. Y entonces, lo que está esperando afuera, sale uno de sus alumnos y lo reconoce y se ve y se va. No, güey. Entonces, básicamente la encrucijada es que es un güey que tiene como 45 o 50 años. Bueno, más de 50 años. Tiene cáncer de pulmón. Se vuelve largo. Su hijo es retrasado mental y llega, este... y tiene en la puerta otro niño. Ajá. Entonces, cuando va con el doctor le da al máximo dos años de vida. Entonces está así de que puta madre, o sea, no tengo dinero y tengo mi hijo retrasado y mi esposa embaraza y yo me voy a morir. Yo soy el sustento. Entonces entra, este, en una encrucijada y decide meterse, decide vender droga. Cristales. Sí. Fabricar el cristal. Fabrica cristales. Más puro en todo el área. Entonces, va con este... después de la redada, después de que se topa con su ex alumno, va a su casa y le propone que sea él su proveedor. El famoso pigman. Ándale. Pero no se encuentra con los dealers, no tienen herramientas con los otros dealers. Ah, sí, por supuesto. Y eso, digamos que es toda la peripecia o todo eso de cómo él empieza en ese mundo, o sea, empieza a corromperse por tratar de sacar dinero para mantener a su familia. Para su familia. Mira, suena interesante. Yo la verdad no he visto Breaking Bad, pero sí tengo buenas referencias. Está muy buena. Sí, es excelente. Según lo que veo, fue la serie del año. Sí, está muy buena. Su final fue el más esperado, fue... Creo que fue el más visto en Estados Unidos. Tiene el récord del episodio más visto en Estados Unidos. ¿Viste la telenovela de Walking Dead? Mira, yo considero que una serie más de cuatro o cinco temporadas es una serie muy pesada. Y yo creo que los que ven La Ley y el Orden me van a empezar a escupir ahorita. Oye, güey. ¡I.R, güey! ¡I.R, güey! ¡I.R, güey! No, güey, no, güey, no. Es muy buena, güey, y dura nueve temporadas, güey. Sí, güey, por La Ley y el Orden ya desde el 1982, güey. ¿Ves cómo le empiezan a salir las arrugas a todo el mundo? Ya es paja eso. Pero bueno, ha hablado también de series buenas de este año, The Dome, Under The Dome. Ah, la de basada en la novela de Stephen King. Fíjate, vi los primeros dos capítulos y está interesante. Está interesante, está muy buena. ¿Te recordó el capítulo? La película de los... Sí, claro. Ah, sí, a mí también. Está muy en regreso, sí. Dije, esto ya lo vi en otro lugar. Sí, 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 de esto lo vi con personas amarillas. Sí, pero también está buena, está interesante la serie. Y bueno, la nueva temporada de The Walking Dead, que también estuvo bastante buena. Ahí va. ¿Romete o no? Pues no, ahí va. Creo que va mejor que la anterior. ¿Mejor que la telenovela? Mejor que la anterior, sí. Lo que pasa es que ya la remeó en el final. Hace rato. Sí, ya. No, hace rato. No la han visto, ¿eh? ¿Cuál? Dexter, sí, se la han visto. Ya acabó también, ¿no? Sí, acabó este año. También acabó este año. Acabó, ya. Ya acabó. Que creo que no estuvo tan bueno, pero no ha llegado al final. Sí, está bueno. Yo en el capítulo 1, güey. Yo sí recomiendo Game of Thrones, es un anime súper serio, güey. Y en el mundo de los cómics, casi no hemos hablado nada. De hecho, no hemos hablado. ¿Alguien vio lo de ahí? Yo lo he visto, yo lo he visto. No está tan buena, ¿eh? No, no está tan padre. ¿Tiene referencias a los cómics y a las películas? Tiene cosas padres, pero es como ver un CSI con superhéroes. Perdón, regresando a los cómics. Hablando de cómics... Este año se murió Peter Parker. Este año murió Peter Parker. No, pero en el universo Ultimate. En el universo Ultimate murió Peter Parker. Se murió el hijo de Batman. Se murió el hijo Batman. No mames, ya tenía hijo Batman. Ya tenía hijo Batman. Se muere. Se muere. También, este... Rebootearon en el universo DC. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez lo rebootearon. Entonces, ¿resustaron a todos? No, no. ¿Cómo siguen muertos? Hasta resustaron los que se murieron en el cómic de los 70 de Crisis Infinita. No, no siguen muertos. Ah, bueno. No siguen muertos. Ya no lo veo. El regreso del Joker porque se perdió un rato. Se quedó sin cara y regresa a fregar a Batman y a compañía. Oye, también tuvimos el evento de los Avengers contra los X-Men. El evento de los... Una vez más Javier se muere. Una vez más. Quinta vez se muere Javier. Lástima, pero ya tenía tres hebras de cabello. Ya caminaba, güey. Ya caminaba. Ya caminaba. Y lo matan otra vez, güey. Otra vez. Justamente cuando se va levantando en la silla de ruedas, llega un cabrón y lo atropella. Ya caminaba y tenía cabello. No estaba en la isla de Lost, güey. Y lo mataron afuera de la isla de Lost. Y aparece otra vez en la isla y dice, es que me mataron. Este... ¿Ah, tiene evento así, no? La isla de Sinestro, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Es muy viejo. Sí, ¿no? Sí, no. No, aquí Javier estaba levantando su silla de ruedas y decía, puedo caminar. Y lo atropellaron. No sé, güey. Lo mató Cíclope. De hecho, lo mató Cíclope. ¿Y eso, güey? ¿Qué? Una estrada muy larga, pero se voló loco Cíclope y lo mató. ¿Esquizofrénico? Sí, pero bueno, eso no... Le guiñó el ojo. Eso fue como un cómic resumido, muy resumido el cómic. Demasiado. Y bueno, ya para cerrar esta sección de Geek, ¿qué más Geek también que los gadgets? ¿Y qué resumen de gadgets tenemos? ¿Qué es el iPhone 5? Más de lo mismo, ¿no? Pues el iPhone 5, que es igual que el 4, pero 5. Pero más caro, ¿no? Más largo y más caro. ¿Qué es la versión barata, güey? 5C, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la versión para juegos. Oye, yo ayer vi el precio, están 17,500. Ah, es una mitad de mal pichetero. Sí, es loco. ¿17,000 baros? 17,000 ya cuesta lo mismo que... Es más, te sale más barato un Xbox One. Y sí, es un contrato. Güey, ¿qué hace ese pinche teléfono, güey? Tiene como un centímetro más de pantalla. O sea, vas al baño y dices, te dan muchas ganas de orinar y orinas encima de él y te atrápese la orina, ¿no? O sea... Te hace un examen. Te hace un examen de embarazo, güey. Sí, te hace limpiar el culo, vas al baño. Sí, de hecho, sí, güey. Tiene una aplicación, güey, que si vas al baño y cagas... Aswipe, ¿no? Se llama la aplicación. Sí, güey. Sí, seguro, güey. Por eso que entiendes. Hasta te hace nemas esa madre, cabrón. Aparte, se te cae al baño, güey. Te avisa, güey. Ya me caí. No le jales. No le jales. No le vayas a calar. Ya la cagaste, literal. Bueno, eso fue un resumen muy largo de Geek. Y siguiendo con el módulo... Mándanos tu demo y te hacemos re chingón. Y re famosote. Nos llega un demo de Dead Legacy. Y vamos a mandarle a la canción que se llama Hellmarch. Espero que les guste. Porque es un rolón enfermo. ¡Hetmo, Hurt! ¡Gracias! 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 ¿Por qué es la nota triste? La nota triste del año debe hecho. Las reformas de nuestro gran presidente que es la laboral, la energética! ¡La política! Y la política. Y que otra. La de educación. Las cuatro reformas. La educación. Pues, no sé si es para bien o para mal, pero.. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Pero en este momento nadie hace nada. Yo creo que la que está en disputa Bueno, ya nos metieron la política Ya nos metieron la laboral Y ya nos metieron la educativa La de miedo es la fiscal La fiscal La fiscal va a estar Bueno, la más cabrona Desde la reforma energética Estaba leyendo el día de hoy Realmente No sé si es como decirlo Vender al país, no sé No me quiero meter en problemas Pero es una concesión de los terrenos De los terrenos para explotar Los hidrocarburos y el petróleo A cambio de un pago Creo que tiene puntos buenos Y puntos malos Si México pudiera hacer todo lo que se debe hacer con el petróleo Si diría que qué pedo Pero la verdad es que no Todo el mundo lo sabe Yo busqué la minuta El año pasado todavía se podían encontrar Minutas de las propuestas de ley O de las reformas Y ahorita busqué la minuta y no se encuentra Yo no la encontré en ningún lado Es que tú crees que México sea como Venezuela No, 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 no Busqué la minuta para informarme Para ver de qué se trata Realmente No, no, no Pinche izquierdista Agárrenme, agárrenme Te vas a desnudar En el pleno Yo no quiero que sea como Venezuela Pero que las chicas sí estén como Venezuela No, es que mira La verdad uno No, es que las guapas ya se fueron de Venezuela Uno se va por las Está tan jodido Venezuela Que ya huyeron Todas las guapas Uno solo se va por lo que No, va a tener que ir a buscarlas a Madrid A ver, ya acabo Ya se enojó No, es que la verdad uno se va solamente Por lo que escucha en la televisión O en el radio Y buscar la minuta Sí es una Una buena Forma de estar informado Y yo la busqué Y la verdad no la encontré Porque sí me gustaría leerla De ver de qué se trata Porque ya leerla Cuando ya está aprobada la ley Ya no tiene caso Que ya te metieron en el pito Y si entraste al Instituto de la Información De la Información No, no, no ¿La desinformación? No ¿La última minuta que pude encontrar Fue la de la reforma laboral? Te entiendo Y no te quise faltar el respeto Yo respeto las opiniones En esta mía Sí, en todos lados Sí, sí Y va ¡Pich, el que lista! ¡Pich, el que lista! ¡Viva el peje! No te dije rabanito No te dije rabanito Estamos hablando con el rapar Sí, güey Me fui a manifestar ahí En Médica Sur, güey Sí, cuelado Estoy contigo, peje ¡Lléveme a mí! ¡Lléveme a mí! ¡No te vayas! ¡Yo te doy mi corazón! Pero En general Necesitamos orden En esta parte Se necesita orden Pero en todos los aspectos Sí, por eso Por eso O sea, no necesariamente Creo que sea la mejor opción Oye, de hecho Puede ser una muy buena opción Pero con sus candados Y sin corrupción Desgraciadamente En este país Eso no De hecho Nuestro señor presidente Henry Monster Fue nombrado Uno de los mayores pensadores De este año En el mundo ¡No! ¡Se la pasa pensando! ¡Qué voy a chingar! ¡No, se la pasa pensando! ¡Cómo nos va a chingar! ¡No me mames! No voy a decir una pendejada No voy a decir una pendejada Digo ¿Qué hago aquí? No sé qué tan cierto sea Pero supuestamente ¿Qué confundió Sudamérica con Sudáfrica? Con Sudáfrica Lamentable La muerte de Nelson Mandela Presidente Ex-presidente de Sudamérica Que lo mandó en Twitter No sé si sea cierto Pero sí fue una pendejada Igual fue puro choro, güey ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Después de que dice Que Okinawa está en Guanajuato, güey No mames ¿Cómo, cómo? Dijo que Okinawa está en Guanajuato, güey Se ha aventado unas puntadas Al nivel de Minel Conde, cabrón No mames O sea, sí tiene el IQ, güey No mames Y bueno, ya seguimos con esta modalidad Mándanos tu mail, ¿eh? Mándanos tu demo para que También mándanos mail Ah, mándanos tu mail A Laorabucanera.yahoo.com Sus comentarios O en Facebook también estamos Y en YouTube también nos encontramos Así es Y en Twitter, no, güey No, tenemos Twitter, güey No tenemos Twitter Todavía no llegamos a esa tecnología Apenas entramos a Whatsapp, güey Sí Pero bueno, este Así que seguimos con esto De mándanos tu demo Y te hacemos re chingón Y luego te mochas Y vamos con una canción De The Legacy Web Que se llama Lost Lost Homes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Grupo E, Suiza, Ecuador, Francia y Honduras De los más flojitos del mundial Ah, pues a Francia y Suiza Pero Honduras tiene buen grupo, güey Puede haberla sorpresa No, no, Francia y Ecuador Yo digo que Francia y Honduras, güey Bueno, hacemos una quiniela Grupo F, güey, Argentina Bosnia Irlanda, Irán Perdón, Irán y Nigeria Irán y Bosnia, nada, pues algo Yo solo estoy esperando que pierda Argentina, güey, la reta No, pues los octavos Se van a cruzar contra Suiza y Ecuador Sí, güey O Francia Ya sabes, de esos milagros que pasan Francia puede haber la sorpresa Contra Argentina todavía Pero no, Argentina va a cuartos o semifinales Grupo G, Alemania Otro grupo de la muerte Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos Gana y Estados Unidos pasa Gana, gana, gana Estados Unidos gana Estados Unidos gana Estados Unidos gana El primer partido va a ser Alemania, Portugal Con el Cristiano Ronaldo O gana Estados Unidos Lewandowski Ah, no, Lewandowski es polaco, ¿no? Sí, Lewandowski ¿Y esos son todos? No, falta el grupo H Grupo H y el otro más flojito Bélgica Rusia, Argelia y Corea Argelia y Corea O sea, Argelia y Corea van a arrollar en ese grupo ¿Y sus favoritos? Sus favoritos, yo quiero saber ¿De qué? ¿Para ganar el campeonato? Para ganar el campeonato No, pues México, a huevo ¿Quién previo? Oye, no, yo sí quiero preguntarles ¿Quién consideraron ustedes como el caballo negro? Híjole, yo creo ¡México, a huevo! Mira, es que entiendes una cosa, fíjate México es una incógnita, güey O sea, los seleccionados ¿Con nuestros Super Saiyajin? Güey, es que oye Es que Nadie Los demás países no saben cómo juega México ¿Qué van a ver? Ni México sabe cómo juega México ¡Exactamente, güey! Es una pinche incógnita Entonces somos Nadie van a esperar Otra sorpresa Otra sorpresa Lo único que dan desventajas Tenía en Croacia Porque Croacia y Triwag Perdón Croacia quedó igual que el de México El técnico de Croacia Tiene igual dos partidos Igual Ah, sí, sí, súper Entonces Ahí es la bronca Que estemos dos incógnitas nosotros O sea, cualquiera de los dos Puede ser el caballo negro Sí, campeón del mundo Sí La final va a ser Por ahí puede estar Colombia, güey Sí, bueno Sí van a llevar Al Cruz Azul, ¿no? Ya al Al Mundial, güey Para ser subcampeones, güey A huevos Ese plan, güey El máximo reto Ese plan Bueno Es un campeonato seguro, güey Sería en la Cruz Azul Casi seguro Ya fallado Yo de Bélgica, güey No, yo le voy más a Colombia 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 y Bélgica Yo les veo muy fuertes Yo le veo mucho Mucha posibilidad Colombia Bueno, entonces Lo que quieren decir es que El trofeo La copa se queda en América Sí, güey O regresa a Europa No, no, se va a quedar a América O sea, Brasil Colombia Argentina No, Brasil Argentina Son favoritos Están sobre Uruguay Yo creo que va a ser una Final Argentina-Brasil Y que si gana Colombia Va a haber coca gratis Para todos, güey Seguro Sí, güey Si tienes contactos Claro Se van a respirar las líneas Ya para acabar, güey El fútbol internacional La Champions Tenemos también La Champions que ya acabó No, no ha acabado Bueno, acabó la primera etapa Y ya vamos para octavos Octavos Caballos negros ¿Qué se te antoja? Lo tenemos con quien pasó, güey Tadormo, Milan Barcelona Manchester City Valladolid Galatasaray Galatasaray Sacó a la Juventus, güey Pinche Milan Hijos de su puta madre ¿Viste el partido contra el Ajax? No, no lo vi, güey No lo vi El Ajax estuvo a nada de chingárselos Bueno, güey Lástima Caballos negros París El Manchester United No, güey No va a pasar No, no va Es caballon negro Tanto como tan mal De la secundidad Es caballon negro ¿Va a pasar? No, güey Yo caballon negro París Mira Cinco golos Dicharito, güey Cinco goles Es más Y creo 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 Que van a En el mercado de estufas De piernas De Navidad Se van a traer A Juli Peña Y a Rui Jiménez Sí, güey Y creo que van a traer A la rara Para dirigir al Manchester Güey Qué pinche moesta De la verga, güey Pues lo quieren un chingo, güey Lo quieren un chingo En Manchester Oye, pero bueno Cambiando un poco de tema También hay que hacer mención Que en México ganó Ha sido el año Que más medallas Ha ganado en todos los deportes Sí, más de mil medallas Con tres o cuatro En todos los mundiales, ¿no? No, no, no En todos los eventos internacionales Que hubo en el año En todas las ramas En todas las ramas Los mundiales que no vemos Sí ¿Y Estados Unidos cuántos? No, nosotros estamos A ver que en México En su historia En su historia En Jamaica, güey Ah, bueno O sea, ganamos ¿Quién sabía eso? Ganan a las olimpias El vierno, ¿no? Sí Exactamente No, güey Ganamos mil medallas Güey Más de mil medallas Está bien, güey No voy a desayunar O sea, te apuesto Que tenemos más Que Este ¿Cómo se llama? Que Que Gana ¿Quién sabe? No, yo sí de gana Es lo más que gana Bueno, ya Ya no voy a Este A frustrar la La moral De los navegantes No, no, no Nos tenemos más medallas Que nosotros, güey No, no No, este ¿Cuál? ¿De qué continente? Este europeo Chiquitito Este Bosnia, Austria Este Eslovenia, Eslovaquia Este Luxemburgo Luxemburgo, güey Te apuesto que tenemos más medallas Que Luxemburgo Está bien, está bien A huevo Sí Pero ya Cada habitante ha ganado Una Es el problema Bueno, ya Oye, bueno La última mención Una felicitación Al Club León Que fue campeón ¿Por qué lo dice Un americanista, güey? Que lo diga alguien más, güey No seas así Pues, güey Hay que ser objetivos, güey Y bueno, la canción Para Hacerlos famosos Hacerlos famosos Es Last Walk on Earth De Delegación Suena Profunda De Delegación ¡Gracias! 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 ...o extraña la tata, no sé también igual al maestro botanero ¿sí? ¿por qué? ¿qué pedo? ¡Hablen más! ¿qué onda? vamos a lo que sigue, ¿no? El huerfanito Ya no puedo más Ándale, ándale Está bien, me voy a echar el huerfanito Tema variado Y el huerfanito no resume La lipa mañana nos trae una nota muy Intolerante Aparentemente de moda De moda intolerante En la India, para los que no sepan Yo me acabo de enterar Acaban de aprobar una ley Donde tener relaciones Carnales, así fue como la ley Con alguien del mismo sexo Está penado hasta con 10 años de cárcel Así que Se considera un crimen Yo respeto lo que cada quien quiera hacer Pero pues si es una buena chinga Esa ley, no sé cómo vean También supongo que con la vaca Pues no, no estoy seguro Vaque y vaca Sí, no mames O sea, cómo vas a cogerte al dios Sí, no, bueno La vaca es de la India, ¿no? Sí, no ¿Por qué se puede esto, güey? Sí, no, entonces Si llegamos a puerto en India Tomás vas a tener que salirte De ahí, del cuarto de máquinas ¿Qué tal si te encuentran empiernado Con un ario, güey? Un tierno No, güey Si es que ya los tocaste todos, güey Ya tan socios para mí No Te quiero decir Que no vayas a la India No vas a dejarte de puerto Porque no te agarras a las vacas, güey O también puede ser ¿O tú qué le dices, Tux Vax? No, amigo No le hago eso Pero bueno Está muy relajada esta nota ¿Quién trae algo más? Sáquenle jugo No, está bien Digo Es un país con muchas tradiciones, ¿no? Al final y al cabo Pero yo creo que sí es un poco Exactamente alarmante A nivel internacional Imagínate No sé Van a ser prostíbulos O no sé Como cuartos Yo creo La mafia No sé Me imagino Me imagino como Algo como Un estilo clandestino, ¿no? Se van a ir a China, güey Y allá sí Sí Es años de cárcel Si te agarran Si te agarran No sé cómo Pero pues Uy, en la cárcel ¿Qué te siguen agarrando, no? ¿O qué? Te van aguantando Te van aguantando la pena, ¿no? No mames ¿O qué pedo, no? No más me hechas películas, amigo ¿Otra vez? Ya vas con 50 años, güey Ya de Oye, ya para Ya para, cabrón Es que quiero que me aumenten el pene No, no, no Es que lo voy a decir Es que no la chingues, güey Cada día me traes gente nueva, güey Es que si no quieres que pase eso Mejor ya tráeme jabón en barra Me traes puro en polvito Sí, no, no, mi chico De una perpetua Ahí, cabrones, güey No chingues Bueno, que igual Y para ellos es un gusto, güey Lo meten a la cárcel Y ya tiene bufeta ahí Pero igual Yo digo que es malo Sí, güey O en la misma situación Pero aunque sea la misma persona No puede ser la misma situación Es complicado eso, güey No vamos a estar en detalles Porque se haga una explicación Muy larga Creo que tengamos Puede escuchas gays Puede ser, güey Yo creo que después de esto, güey Ya No, bueno Y si, si Ya saben Tienen que ir a la India, güey Sí Nosotros nos damos en contra De sus gustos, güey Pero A lo mejor Nuestros navegantes De otras preferencias, güey No, no siguen a nosotros, güey Pero yo estoy seguro Que siguen a Chetoman, güey El tomador de la alcaparra Y después de que dijo Que era el El probador El probador El probador de condones De ella, sí Sí, sí, sí Subió el rating Sí El probador de condones Pero pueristos ¿Qué? ¿Cómo? Pobrecito, cabrón Pobrecito, pobrecito ¿Es el que lo empieza a molestar? ¿Yo, cabrón? Luego Bueno Nuestros lavalosas O jóvenes aquí Que opinan de esta nota La hermana Fuerman los desnudosa El Persebe El Persebe se entristeció Se está haciendo prensas En la barra Querida la India Querida la India Ya canceló el vuelo Y a lo mejor se va al metreo Se está amarrando al mártir Para no bajarse En las cosas de la India Sí Es una situación muy Muy triste Muy frustrante Yo no iba a poder disfrutar No, güey Bueno Pues nada más Creo que este es el tema Que se va a cortar, ¿no? Sí, este tema Que se va a la chingada Y bueno Para terminar ya Este Pasaje Viaje Melódico Con Death Legacy Vamos con su última canción Que es Fly Never Die Bye Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.